Y 300 vacantes fueron ofertadas en la Feria del Empleo que se llevó a cabo en las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio de Torreón. 12 empresas de la región participaron en esta edición. Con la participación de 12 empresas laguneras que ofertaron 300 vacantes en las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio de Torreón, tuvo lugar la Feria Nacional de Empleo 2022 de Inclusión Laboral, la cual fue dirigida principalmente a personas con discapacidad y adultos mayores. Algunos de los laguneros que acudieron en busca de un trabajo consideraron que aún falta mucho por hacer en materia de inclusión laboral, ya que continuamente se enfrentan al rechazo de sus solicitudes de empleo. Es que casi no le dan a uno por la edad, ya por la edad quieren por los jóvenes, jóvenes y les pagan bien poquito. A veces me ocupan por ahí uno o dos días y nada más. ¿Va a tallar un pichón? Sí, sí, pues ya uno ya lo ve mayor de edad, pues ya no fácilmente lo ocupan, pero para lavar y planchar, pues sí, sí podemos. ¿A ver, de cuándo ha visto empleo? No, pues apenas ahorita, porque apenas un año y medio dejé de trabajar, donde hacía gorditas de maíz, pero ya no pude, ya no pude. Me dijo el doctor que ya no porque me enmayé. ¿Qué le dirías a las empresas para que te den la chamba? No, pues que necesito la chamba para seguir adelante en la vida. La secretaria del Trabajo en Coahuila, Nasira Sockby, indicó que en la entidad una de cada cuatro plazas que se crean está dirigida a las personas con discapacidad, ya sea de la comunidad LGTBI+, y de la tercera edad. Esto como parte de las políticas públicas para la generación de empleos con justicia social. Además, destacó que esta feria de inclusión laboral busca ir más allá con la evaluación de las capacidades de las personas para que puedan ocupar una vacante, dejando en claro que sus discapacidades no son limitantes para abonar a la productividad y se sumen a una vida laboral activa. Entonces, que se animen más empresas, que se sumen más. Hoy aquí dos empresas, pero en todo el estado tenemos 400 empresas que son incluyentes y que han colaborado con nosotros y que los hemos acompañado en ese proceso. ¿Qué significa acompañarlos? Bueno, pues significa es, yo voy a tu empresa, reviso tus operaciones, capacito a tu personal, porque también muchas veces hay que capacitar no solamente a la persona que está ingresando al trabajo, sino a los de adentro, para que puedan recibir de manera incluyente las personas. Las autoridades y organismos empresariales que participaron en esta feria hicieron el llamado a las empresas a perder el miedo y contraten a personas con discapacidad. Esto como parte de una responsabilidad social, ya que esto representa una gran aportación a la productividad de las empresas y contribuye sin duda a la economía de sus familias y del país. Con imágenes de Sergio Navarro, informa para Telediario Lucero Sánchez.